A continuación nos vamos con la renuncia de Alofoque, señores. Santiago Matías ha dado de qué hablar. Yo había dicho anoche de que esto es algo mediático, para llamar la atención también y sonar. Saben ustedes que a Alofoque, aparte de ser controversial, le gusta mucho el sonido, pues renuncia de sus aspiraciones políticas y ha generado diversas opiniones en las redes sociales. Hoy, luego de escuchar el llamado a reflexión sobre esta decisión de excursionar de la política, escuché a familiares, amigos, allegados, compañeros de trabajo y he entendido que en este momento aporto más desde esta plataforma comunicacional, desde la cual podemos seguir portando, siendo la portavoz de lo más necesitado, llevando la mano amiga de manera incondicional a cuantas personas sea posible, mediante lo cual no tendremos límites, ni imposiciones partidarias que puedan mermar nuestro cambio, nuestro campo de acción. Por lo anterior expuesto y, ¿verdad?, de manera formal y pública, anuncio que renuncio de manera definitiva y irrevocable a la postulación como precandidato de mi demarcación. Dicho esto, hago la sabledad de que nuestras aspiraciones por un mejor país, por una mejor sociedad, por un pueblo empoderado, no han sido desechadas. Solo buscaremos continuar contribuyendo. Escuchábamos a Santiago Matías, mientras se dirigía a todo el que lo sigue, un joven, le gusta llamar la atención, así yo lo considero, aunque tiene muchos adeptos, muchos seguidores, y cada vez que él sube uno de sus videos, que son faranduleros, más que otra cosa, aunque ha entrevistado a algunos políticos, tienen muchos views de una vez, muchas vistas. Y ahí sale él dando estas declaraciones.